que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Hola, son las 8.30 de la noche, les damos la bienvenida al sorteo 6519. Estamos en Superastro Luna y para hoy sábado 25 de diciembre nos acompañan los delegados de Coljuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro. Con su autorización juegan la balotera si ustedes ganarán 42 mil veces lo apostado. Se aciertan las cuatro cifras y el signo, mil veces lo apostado, se aciertan las tres últimas cifras y el signo, cien veces lo apostado, se aciertan las dos últimas cifras y el signo y el ganador. Es el número 6152 signo Leo. Verifiquemos el resultado, aquí está de nuevo el ganador 6152 signo Leo 6152 con el signo Leo. Delegado de Coljuegos el resultado es correcto. Correcto. Gracias a todos, felicidades, consulte en nuestra página web los resultados. Feliz noche.